Y la pregunta es si estamos solos o no estamos solos en el universo. ¿Qué reflexión? Porque tú, como ninguna de ustedes como científica, me puede confirmar algo como eso. Pero sí se puede reflexionar sobre el tema, Marita, ¿no? Yo digo que nunca estamos solos, estamos acompañadas. Lo más probable es que, en mi opinión, y los antecedentes que se han ido recogiendo en el último tiempo, sobre todo con la gran cantidad de planetas que se han descubierto en los últimos 10 años, planetas como la Tierra van a existir en todas las galaxias, en muchas partes del universo. Lo que estamos tratando de buscar ahora con los nuevos instrumentos que se van a instalar acá en Chile, por ejemplo, los telescopios de 39 metros, como el Extremely European Large Telescope, o el 25 metros del Giant Magellan Telescope, es poder justamente ver y tomar imágenes de planetas que estén a la distancia de la estrella como la Tierra, que están a una distancia tal que la temperatura en el planeta permite que el agua esté en estado líquido. Y eso es lo que se ha definido como la zona habitable para los planetas, porque ahí es donde la Tierra, la vida que nosotros conocemos, surgió. Y por lo tanto, yo estoy segura de que con la nueva instrumentación y los nuevos telescopios, vamos a encontrar muchos planetas como la Tierra a la distancia, con temperaturas tales que puedan tener agua. Y entonces, ¿por qué iba a ser que solamente aquí en la Tierra se desarrollara toda la vida como nosotros? Entonces, ahora, por otra parte, el poder hacer contacto requiere de dos elementos, simultaneidad espacial y simultaneidad en el tiempo. Y eso lo hace muy inviable que aunque hayan otras civilizaciones que hayan progresado como nosotros, no podamos... 4,3 años luz. O sea, la luz que baja 300.000 kilómetros por segundo, se demora 4 años y fracción en llegar y en volverse otros tantos. Si es que hubiera algún mensaje que pudiera recibir alguien allá y devolverlo hacia la Tierra. Sí, eso. 8 años. 8 años luz. A velocidad luz. A velocidad luz. Exactamente. Tú, Sonia, en la pausa hacías una reflexión cuando yo preguntaba si es que estábamos solos o no, y tú me decías, bueno, depende de cómo intentamos la vida. Sí, lo que pasa es que cuando la gente pregunta si estamos solos, se imagina si hay algo muy copiado de lo que nosotros conocemos acá. Si hay una especie de otra Tierra... Tal cual, lo humano. Con otro yo, con... ¿Verdad? Entonces... Claro, entonces, ahí están incluso complejizando más aún la respuesta. Pero la verdad, si nosotros empezamos a pensar vida, potencialidad de vida, elementos suficientes para la vida, eso ya abre un poco más el sistema. Claro, con una bacteria no nos vamos a comunicar como para enterarnos, pero quizás que nosotros podemos... Pero bacterias, con seguridad dirías que hay, necesariamente en otro planeta. Yo pienso que vida más compleja que eso debería haber... Yo no me caracterizo por tener buena suerte, así que no creo haber nacido en el único planeta habitable y habitado. No, eso es un chiste, pero la verdad es que en la inmensidad del universo, creo que la razón por la que no encontramos nada, no nos cuesta tanto encontrar algo, es lo que dice Mónica, la simultaneidad que tiene que ocurrir en nuestra vida, en nuestra vida tecnológica en que somos capaces de verlo, en el tiempo y en el espacio, y también en un radio que seamos capaces de detectarlo. Entonces, nosotros estamos en una esfera tan pequeñita de influencia que eso nos dificulta ya el primer paso, pero el hecho de que Marín se encuentre planetas y un montón de gente más, aumente y aumente el número de planetas que se están encontrando, te dice que la probabilidad va subiendo. Quizás no lo vamos a ver en nuestra vida tecnológica que nos imaginamos actualmente, pero eso no significa que no estén. Sí, a la Marisa se me quedaron algunas dudas a propósito de planeta o de vida eventualmente en algunos otros planetas, Marisa. ¿A qué distancia está de nosotros ese planeta que tú detectas? Y si descubres o tienes la posibilidad de analizar eventualmente si hay, con los datos disponibles, alguna posibilidad de vida en ese planeta. Oye, este planeta está, no me acuerdo, más o menos 200 años luz. Ah, 200 años luz. Sí, o sea, las probabilidades de llegar ahí yo creo que son casi nulas. Ok. Hay muchas otras estrellas con planetas más cercanos para ir, porque hay que ir para allá, y también este planeta es gaseoso, nosotros creemos que es gaseoso porque es tres veces más masivo que Júpiter, y Júpiter ya es gaseoso. Entonces... ¿Hay vínculo entre lo gaseoso que es un planeta y su tamaño? Sí, nosotros se cree que los planetas que son bien masivos... Con mucha masa. Con mucha masa, mucho más que la Tierra, son planetas gaseosos, porque tienen mucha más fuerza para poder atraer a otro elemento. En cambio, la Tierra, como son menos masivos, termina siendo solamente rocoso. Entonces, en estos planetas gaseosos, no hay una superficie a la cual llegar. Es solamente gas. Entonces, puede que haya algún tipo de vida que esté ahí, pero no va a ser vida como la que nosotros conocemos, y también no tenemos aún la tecnología suficiente para poder saber si en algún planeta, toda la atmósfera del planeta va a haber vida. Lo que nosotros podemos hacer por ahora es estudiar la atmósfera de los planetas, de algunos exoplanetas, pero no de todos. Oye, y sácame la duda, ese planeta que tú lo descubres, ¿se le pone nombre? ¿Se llama Planeta Marisa Soto, digamos? No, no. ¿Cómo se denomina ese planeta? No, se sigue una nomenclatura, que es el nombre de la estrella y más una letra indicando el número de descubrimiento. O sea, la estrella es el A del sistema. El primer planeta descubierto es el B, el segundo es el C. Este sería el C. Ese sería el C. Entonces, uno tal vez le puede poner un nombre, no sé, simbólico, pero prefiero que no. Prefiero que no. Siento que es demasiada responsabilidad. De nosotros. De mucha responsabilidad. ¿Qué queda ahí? En general ya no se acostumbra a poner nombre de la Unión Astronómica Internacional, ha normado un poco de eso y todos tienen estas siglas. Así como menciona Marisa. Y solamente en el caso de cometas nuevos se le puede poner el nombre. Entonces, cuando alguien le pone el nombre a un objeto, la verdad es que no es lo que está actualmente aceptado.